Hola de nuevo gente, ¿qué tal estáis? Mirad, vamos a seguir con los vídeos, haciendo reviews y viendo los componentes que voy a usar para actualizar el ordenador que tengo, que ya está muy antiguo, lo ha dado todo el pobre. Han dejado de funcionar los puertos USB, el puerto Ethernet, tengo que estar conectada a Internet por Wi-Fi y la verdad ya no da más de sí. Vamos a ver esto, que es el procesador, es un AMD Ryzen 9 7900X, es de la gama nueva que han sacado del socket AM5 que es un poco faena porque no es compatible con el anterior, con el socket AM4, es decir que si queréis cambiar de procesador tendréis que cambiar también de placa y bueno, también de memoria RAM, pero eso ya lo veremos. Vamos a verlo un poco porque yo de tantos datos, tantas características, la verdad me pierdo, no tengo mucha idea, he estado leyendo, intentando entender qué significa cada cosa y la explicaré un poco sencillo como yo creo que es. Si meto la pata con las especificaciones, dejármelo en los comentarios y así vamos aprendiendo todos, pero bueno, voy a abrirlo y lo vemos. Aquí en esta solapa tiene un par de imanes para que esté cerradita, abrimos y sacamos el procesador, vale, hojita de instrucciones y un taco de goma espuma de esta muy densa, bien grande, tanta caja para tan poca cosa. Aquí nos viene un papelito, las instrucciones de instalación y la garantía, la información de la garantía. Bueno, aquí nos vienen unas indicaciones de cómo montarlo, que ya lo montaremos luego y el procesador, viene en este plastiquito protector con una pegatinita y lo que es el procesador. A ver, no os dije antes, el socket nuevo este es AM5, pero lo que es la arquitectura se llama Zen4 o Rafael. Este Zen4 ya no tiene, antes los procesadores tenían unas patillitas, aquí unos pines muy finitos que se doblaban con mucha facilidad si no teníamos cuidado, si se llevaba un golpecito. Esto ya simplemente son unos conectores planos que encajan con el conector de la placa, ya lo veremos, esto es, bueno, dentro de lo que cabe mejor porque no hay riesgo de que estropeemos el procesador. Una diferencia también con respecto al anterior es que este escudo, esto es una pieza metálica para disipar el calor, lo que han hecho es hacer todos estos rebajes, antes era todo continuo, han hecho estos rebajes para que esas piecitas pequeñitas de ahí, que son los condensadores, no sufran tanto con el calor. Le dejan un hueco a los condensadores para que refrigeren mejor y no sufra ese componente. Y ahora vamos a ver un poco las características, os las iré explicando a mi manera, según yo las he ido entendiendo. La arquitectura es el Zen4 de 5 nanómetros, el socket como veíamos AM5 y luego este 7900X tiene 12 núcleos y 24 hilos. La frecuencia en la que trabaja la base son 4700 GHz, en modo overclocking, metiéndole un boost, puede llegar a 5600, eso sí, refrigerándolo bien porque se calentará bastante. También esta arquitectura nueva, el Zen4, incorpora una tarjeta gráfica, entre comillas, básica, pero bueno, que nos puede sacar de un apuro, por ejemplo, si se nos estropea la tarjeta gráfica, pues poder seguir trabajando sin esa tarjeta gráfica física, tirará de la interna, entre comillas, del procesador. O como es mi caso, que el presupuesto no me da también para cambiar la tarjeta gráfica, entonces voy a hacer una prueba a ver qué tal rinde la tarjeta gráfica integrada o la que tengo yo, que a ver qué miro por aquí, es una GTX 660, muy antigua, pero bueno, que hasta ahora me ha ido sirviendo. A ver si puedo comparar, a ver qué tal rinde esta con la GTX 660. Ahora viene una cosa que yo no entendía, bueno, he empezado a leer y ya me va cuadrando un poquito más las cosas, y es la caché. La caché tiene tres niveles de caché, L de Level, L1, L2 y L3. La caché de primer nivel es más pequeñita, pero la velocidad a la que puede acceder de lectura y escritura es muy rápida. Luego la de segundo nivel es más grande, pero un poquito más lenta. Y la de tercer nivel es mucho más grande, pero un poquito más lenta todavía. Es decir, él se va a ir organizando, dependiendo de los datos y de lo rápido que tenga que acceder esos datos, con caché de primer, segundo, tercer nivel. Y los números, la de primer nivel, como son 12 núcleos, cada núcleo tiene 64K. Si multiplicamos 64 por 12 nos da un total de caché de primer nivel de 768K. De segundo nivel, un mega por núcleo, 12 núcleos, 12 megas de caché de segundo nivel. Y de tercer nivel son 64 megas, que ese es compartido para todo. No sé si todo esto que os voy contando servirá para algo, pero bueno, yo lo voy soltando. A ver, luego en cuanto al consumo a la potencia. El consumo base son 170 vatios. Tiene un consumo pico, un consumo máximo de 230 vatios y luego tiene un modo eco de 65 vatios. La temperatura máxima a la que trabaja es 95 grados. Bueno, si tenemos una buena refrigeración líquida del procesador y también de la caja, que esté bien refrigerada y con ventiladores para crear presiones, pues bueno, no debería haber ningún problema. Y también otra cosa que han cambiado con esta nueva arquitectura es la memoria RAM y los PCI. La memoria RAM ahora soporta DDR5 a 5200 MHz en doble canal, en dual channel. Así que bueno, supongo que irá rapidísimo. Y también la otra cosa que han mejorado, que han implementado, es el PCI de quinta generación, que vendrá como 5.0 en la mayoría de las especificaciones, mucho más rápido que la anterior. Luego lo veremos cuando podamos conectar algo de ese PCI 5.0. A ver, otra cosa importante, sobre todo con estos AMD, es el tema del overclocking. Influye mucho la configuración que hagamos nosotros, pero también influye la calidad de la placa o cómo gestiona la placa este procesador. Porque bueno, viendo pruebas a través de internet, hay veces que el hacer un overclocking tampoco ha supuesto mucha mejoría, porque bueno, la placa lo gestiona bastante bien y el frame rate que podamos conseguir es bastante bajito. Supongo que en placas más gama baja, pues a lo mejor el resultado de hacer un overclocking es mejor. Pero bueno, yo tampoco he hecho nunca un overclocking, tengo una placa gama media que yo creo que estará bien, así que luego haremos pruebas. También relacionado con este overclocking, el tema de temperaturas. El fabricante aconseja, sobre todo, refrigeración líquida, o me parece haber leído también un doble disipador. Supongo que serán estos disipadores enormes con un par de ventiladores. Pero bueno, me aconsejo, refrigeración líquida es un poquito más caro, pero os aseguráis unas temperaturas bajas. Y lo que veíamos antes de esa gráfica integrada es una AMD Radeon con una frecuencia base de 400 MHz y una máxima de 2200 MHz. Como os decía, es bastante básica, pero bueno, me ha parecido ver por ahí que puede manejar 4K a 30 frames por segundo. Así que bueno, en teoría bastante bien. Pero bueno, del procesador la verdad nada más, no sé cómo haré el vídeo, si montando cada componente o simplemente haciendo una review del producto y luego hacer un vídeo montando todos los componentes y haciendo alguna prueba con algún programa estilo Cinebench y cosas así para ver qué tal se porta el procesador. Bueno, pues ya lo tengo todo montado. Ya tengo el procesador instalado, refrigeración líquida, la memoria RAM, el disco duro M.2. Así que ahora vamos a hacer algunas pruebas al procesador. Por un lado voy a usar el Cinebench R20 y por otro lado el 3DMark. No voy a hacer la grabación del proceso con el OBS Studio para no alterar un poquito para que ese procesador no tenga que estar gestionando nada, sino que esté en vacío y que los valores de la prueba no se vean modificados. Así que detengo la grabación, corro estos dos programas y vemos luego los valores que arrojan. Bueno, mirad, ya ha acabado la prueba, vamos a ver las puntuaciones. Hay dos puntuaciones, una en naranjita y una en marrón. La marrón, que es un poco más baja, es con el OBS Studio grabando el programa. Y como veis la puntuación ha sido un poquito más baja, por eso quería hacerlo sin estar grabando. La prueba sin nada abierto nos da una puntuación de 11.332 y con el OBS Studio 10.975, un poquito más baja. Eso es en multinúcleo, a lo que da el procesador. Con un solo núcleo la puntuación con el OBS Studio son 757 y sin nada abierto 776. Bueno, pues ahora con el 3DMark vamos a hacer una prueba de estrés al procesador y ya de paso también una prueba al disco duro, al M2, que será este de aquí, a ver qué tal responde. Bueno, pues estos son los valores que nos ha dado el procesador. Aquí tenemos esta puntuación máxima de 12.858, que corresponde a esta barra verde. El resto de la barra, la zona gris, es lo que se conseguiría haciendo un overclocking. Vale, aquí con máximo, con un subproceso, dos subprocesos, bueno. Por aquí abajo tenemos una gráfica y aquí nos dice las especificaciones. El procesador, el 7900X y la gráfica que está tirando de la integrada. Ahora vamos a hacer otro, a ver si me acuerdo dónde está. Aquí, la prueba de rendimiento. Vuelvo a desactivar el OBS para que no tenga que estar también escribiendo y no interferir en nada y volvemos a ver los resultados. Bueno, y aquí tenemos las pruebas de rendimiento del disco duro, el M2, que es un Sabrent Rocket 4.0 de 1 Tera. Aquí tenemos los anchos de banda y los tiempos de acceso medio. Aquí hace distintas pruebas, cargando distintos juegos, instalándolo como si lo grabase, jugase, etc. Y también, que se me olvida deciros, vamos a pasar este test que es para ordenadores con gráficos integrados. Lo de antes, cierro el OBS Studio y paso la prueba. Bueno, pues aquí tenemos la puntuación de la gráfica integrada, por un lado de la CPU, por otro los gráficos. Y bueno, distintos valores, las velocidades, las temperaturas. La temperatura máxima que he alcanzado son casi 80 grados, 78 y pico, casi 79. Bueno, pues aquí tenéis todo montado con los distintos componentes, que ya haré vídeos más adelante para que los veáis. Pues no me alargo más con el vídeo. Como os digo siempre, espero que os haya gustado, sirva de ayuda. Si ha sido así, suscribiros al canal, darle a me gusta, compartir en redes sociales con un amigo. Y nos vemos en la siguiente review de estos componentes del ordenador. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.